Si este no es Este va a ser otro Otro volcán Pero jamás Que alguien me comente que El lago de Nicaragua es este Porque no es Granada Nada que ver Miren como se mira Todo es Ahí Llegando al aeropuerto de Manago Señores Estamos algo cerca No hemos dormido nada Salimos de Los Ángeles A las 11.50 de la noche ayer Llegamos al Salvador a las 6 y media Pomemos un desayunito pequeño ahí Y agarramos camino Para Nicaragua Todo Centroamérica se mira igual Por suerte me dieron la Me dieron la ventana Para poder grabar estos videos Si no No se puede Se mira bonito Como todo Puede ser Que sea Al lado de Granada Se mira que va Que va a estar lo grande Pero no se No se la mira fino Y para allá Miren Puede ser Casi casi vamos llegando Y aquí pues ya está Estamos en Algo más grande Se mira más casas Se mira más De todo Se mira una laguna Que está en medio de ahí Y se mira Ese lado Grandísimo So Confirmado Creo que si Es el lado de Granada Bueno ya le cambiaron El nombre Pero Todo el mundo Lo conoce Como Lado de Granada Aquí en este lago Hay este Dicen Que hay Timborones De agua dulce Mira estas son islas Bueno Hay muchas casas En la isla También Mira que grande Está este lago Los de Managua Y Nicaragua Que digan si hay O no hay tiborones Aquí Porque la verdad pues no Nunca he mirado uno Entonces Entonces Quisiéramos saber si sí o no Vamos señores Miren como se mira Miren como se mira hacia el lado Está grandísimo Y sigue Y sigue Nosotros pues ya vamos bajando Vamos a aterrizar Y este Y este Y este Y este es el recorrido que le hicimos ahora Estamos a lo cansados Pero Aquí vamos grabando Miren como se va abajo Miren este lago Como está Está Enorme Y sigue No tiene fin Es un lago grandísimo Llevamos no sé cuántos minutos Volando Y no se le mira fin Sigue todavía Aquí ya llegamos a una ciudad No sé tampoco cuál es Cómo se llama Pero Está bastante Habitado Miren el lago todavía sigue Ya vamos bastante cerca Wow Vamos llegando señores Vamos llegando señores Miren nomás Ya sigue el lago Aquí vamos a la ciudad Miren nomás Se mira todo esto señores Llegamos Llegamos al aeropuerto de Nicaragua Vamos a aterrizar Ah Ya estamos en los aeropuerto de Nicaragua Este es el aeropuerto de Nicaragua, Managua. Nuestro equipo en el aeropuerto les está esperando para ayudarles en todo lo que necesiten. Antes de ir, se revisen que lleven todos sus objetos personales. Ya pueden utilizar sus celulares. Para nosotros ha sido un placer tenerles amor. Esto es lo que hay aquí. Bueno, vamos a seguir grabando más después porque aquí no se puede grabar en Nicaragua, en el aeropuerto.